¡Venga! A ver... ¡Uff! Me da hasta gusto, Borja, ¿eh? Bueno, voy a intentar hablar lo mejor que pueda y agradecer todo lo que pueda, porque tengo que agradecer a todo el mundo. Seguro que me dejo a alguien, pero... pero bueno... No estoy lo mejor por estar. Pensé que me iba a ayudar y ya... Nada más ver a mi madre se me complico. Bueno, lo primero, dar las gracias al Sporting, al presidente y a Gerardo que está aquí por darme la oportunidad de tener esto. Fue increíble por despedirme de todos y y que para mí es un orgullo estar aquí, donde otro día yo estaba ahí, estaba, pues... Canella, Lora, Pichu, pero bueno, Pichu... Te fuiste, pero no mucho. También Nacho Cases, Carmona, y bueno, me toca a mí. Al final ellos, yo les veo como unas... leyendas del club. No sé si yo me merezco tanto, pero desde luego que... que lo agradezco mucho el que me hizo la oportunidad de estar aquí. Para mí es un orgullo el... pues, el jugar un partido con el Sporting, ya era... un sueño de mi vida, desde que nací, desde que era pequeño, pues... imagínate jugar 190, que fue los que te pones jugando. eh... me siento muy orgulloso por... por todo que... lo que he conseguido, por... por llegar a ser... capitán, por llevar ese plazalite que significa tanto, por... representar el Sporting, por... Porta España... por... por la manera en la que... lo he disfrutado, cada entrenamiento, cada día que subí a Mario, para mí, pues... era una sensación tremenda, un orgullo, y... estaba... siempre agradecido, intentando... pues... disfrutar de... de cada momento en la que vestía la... la camiseta del Sporting. eh... Está claro que tengo que dar las gracias, pues... a muchas personas, porque... sin... ellas no hubiese sido posible, pues... el... poder disfrutar de lo que disfruté de... de jugar en este club. Empezando por mi primer... representante, rutillero, nutricionista, coax, que... es mi madre, que siempre estuvo ahí, eh... me ayudó... pues... no sé... eh... en todo... y... y siempre lo voy a estar muy agradecido, aunque, como decía, el vídeo... también sufrió un poco, pero bueno, es lo que... es lo que toca. como nosotros decimos madre sueldo, a ella no le hagan sueldo, pero... pero bueno... al final te quedas, pues... con unos momentos, más que... más que otra cosa. A mi padre, por estar siempre que... siempre que se incitaba, y por... porque no... es un 442, cosa que te agradezco mucho. Que nunca me... me hablas ni de fútbol, ni me dijiste nada. Es verdad, es porque no sabes cotisinea, pero... pero sí, se agradecen. Eh... bueno... a toda mi familia, a mis tíos, que... son todos mis cotidistas, tanto por hacer... crearme la peña. A... a mi abuela, por ser la... la matriarca de la familia, y... estar siempre ahí. Eh... también agradecer, bueno, a Angelu, que me ha acompañado... todo este tiempo, y... y les estoy pues... pues muy agradecido a todos. Eh... luego a mis entrenadores, desde... desde el colegio, donde... disfruté unos años... increíbles, con un junto a mis amigos, que están aquí, los que... los que han podido venir. Eh... pues... les agradezco mucho, pues... su amistad, y todo lo que seguimos viviendo juntos. Eh... mención especial, bueno, para... para Josito, eh... que me entrenaron en el colegio unos años, eh... a Manolo, que me ayudó mucho cuando llegué al Sporting, y... por supuesto a Pitu, que está aquí delante. Muchas gracias, porque... me hizo debutar en mi equipo, me hizo cumplir el... el sueño, pues, que tenía desde pequeño, juntos. Subimos a primera en un año que... siempre se recuerda que fue... fue... el año. No... no sé si se va a poder volver a repetir, pero... se dieron muchas circunstancias, y la verdad que... siempre lo recuerdo, pues... de manera muy especial. también a tu cuerpo técnico, Iñaki, Gerardo, eh... Isidro, que bueno, los años del filial, los años del primer equipo, disfrutamos mucho juntos. Eh... Bueno, tengo que seguir ahora diciendo. A ver, cuida. Por supuesto, agradezco a... a todos mis compañeros, que están aquí presentes. pues... como siempre les digo, chavales, estamos viviendo un sueño, pues... hay que seguir viviéndolo. Hay que... disfrutar de... de que estamos jugando al fútbol, aunque... muchas veces tengamos nuestros días malos, pero... casi todos. Ya han pasado sobre todo. Pero... tenemos que disfrutar de... de lo que hacemos, porque al final es la solución más venta del mundo. Somos unos privilegiados y... y para mí fue un orgullo compartir vestuario con... con todos vosotros. Eh... espero que os... os portéis bien este año. Os estiré... os estaré animando... con todos vosotros y con todos los... compañeros que han pasado por... por Sporting todos estos años. Eh... agradecer también... eh... a todos los trabajadores del club, que...